Como dice Cigarro de Malboro Cigarro Salitas Llegaron los invasores 732 De antaño A bailar con todas las hermanitas A chingao Balán Guerrero siempre La Internacional Familia Castellanos El Winners hasta el cielo Lo dice el Pikachu Desde New Brunswick, Liquieto Torres Brooklyn Barrio Mi canalito Liquieto Torres La Conga de Corazón Échale Tony La Cámara Más Chambera Dice el Gabacho La Cámara Chambera Venga y escucha la melodía Venga la corrió Chulo se corrió Vayan saludos para Títeres Changuitos Club La voz berraca Sonido Bansis Como dice Sabroso Si te hubieras quedado Todo el dolor que se queda En mi alma sería volando Ese tema para la muñequita Que duele y me quema Sería pasado Amor Si te hubieras quedado Saludos para el migrante latino A San Francisco A San Francisco Puebla Ángel Luna Ese tema para la publicidad De la muñequita Aniversario de Sonido Baby ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Esos Changuitos 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 Ajá Vamos a mandar saludos para David Monge Sonido Super Chango Un saludo para mi canalito Joker Joker Entertainment Para Chino Galvez La cámara esta noche Sonidiano de Nueva York Juanito Live Ya como patroncito Nomás sabiendo como graba Para el sonido malinqui Toda la malinqui manía De corazón Ahora los tambores Los aquí No Los aquí No Los aquí No Vamos a mandar saludos para la de Nueva York Esta noche con Balán Guerrero Tania Si te hubieras quedado chiquita En monericos Producción en la mafia Saludos para la reina Bailando con la Tania de Nueva York Échale reina El famoso Danny En Brooklyn ¿Cómo dice? Siempre con la nueva era Sabroso Que chula melodía ¿Cómo dice? Voy a mandar un saludo Para el imparable Morales Toda la nueva era Puro Balancito Guerrero Si te hubieras quedado Todo el dolor que se quede En mi alma sería volando Así baila la Dianita Échale Dianita Si te hubieras quedado Esa noche Para sonido cumbia latina Esos changuitos así bailan con Balán Guerrero Todos sus secretarios Todos sus secretarios y sus changuitos y changuitas Ya presento con mi canadito cumbia latina Hace un chingo de años Hace un chingo de años que nos conocemos Recordando los 15 años de su princesa Porque ella está en ti Ser mala mujer Ay mala mujer Y vas a traicionarlo Sabroso Te fuiste con él Para ser su mujer ¿Quién toca? Y usted no sabe que No va a ser su mujer Balán Guerrero Porque ella está en ti Ser mala mujer Ay mala mujer Felicidades sonido baby Toda la familia castellanos Los de aquí No Vamos a mandar saludos especialmente para Chepe Para mi canalito Chepe Castellanos Para sonidos malinqui De Andy Luna Toda la malinqui manía Que bonita guitarrita Escúchalo Ahora el acordeón Ese acordeón sabroso Un saludo para Lenita Pérez Toda la malinqui manía Dice una rosa se marchita Un castigo se derrumba Tu amor me lo llevo hacia la tumba Para la chinita con mucho De tu nuis se lo dice el rumbero Después de tu rumbero con mucho cariño mi amor Para la chinita Ya con Balán Guerrero Si te hubieras quedado Con el dolor que se queda en mi alma sería volando Y la nostalgia que duele y me quema sería pasado Si te hubieras quedado Como dice Todo el amor que tenía este hombre en el techo guardado Y las historias, anhelos y panes que no se lograron Aún Si te hubieras quedado Te fuiste con él para ser su mujer Él no sabe que tú jamás serás bien Vaya un saludo para la reina y la tana de Nueva York Como lo bailan Y vas a traicionarlo Ya se acerca el sonido marciano Te fuiste con él Para ser La voz del marciano marihuana Directamente desde el disco de los ovnis Aquisco de las flores Para la voz barraca, sonido vansis Hoy mañana y siempre Balán Guerrero La conga de corazón Esa no Venga se acorrió Ya se acerca La voz marihuana Te fuiste con él Para ser Como dice Él no sabe que tú jamás serás bien Sabroso Se va el temita Si te hubieras quedado chiquita Para aquellos enamorados Van con los bondidos Bien calabaciados Por ser Su mujer Él no sabe que tú jamás serás bien Porque ella está en ti Ser mala mujer Hay mala mujer Y vas a traicionarlo Ese acordeón sabroso Que llora ese acordeón El cabacho El cabacho La cámara chambera Muchas gracias Feliz año nuevo Que Dios me los bendiga Que sea un éxito Que sea un año de mucha salud Bueno, es el tema que nos dijo Si tú hubieras quedado A continuación directamente Desde el disco de las flores La presencia de la voz Del marciano marihuana Con sus éxitos Es Aliso